¡Gol! ¡Bénito Bárbaro! ¡Vuelve a poder! ¡Claro el negro! ¡No! ¡Eh! 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 ¡No de verdad! ¡No de verdad! ¡Evíjate ustedes! ¡No es! ¡Eh! 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 ¡No de verdad no dar, también! ¡Je me hace engañar! El dirigente Al parcero, mixto de vaca, vaca El excesivo dolor Seguen en su nación Seguen en su nación Más o menos, siempre claro Que lo vas cuando me contigo Seguen en su nación Seguen en su nación Los hermanos que más te la adivino Corren en poesía y eso quieres Cuando pides un romero Que te sigue distrablemente El excesivo dolor ¡Tomemos! ¡Sague mi desolación! ¡México! 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 México 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 A ver, a ver, como si pueden Una vez más Pero más, cabrón, listos ¡Eh! 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 ¡Bárbaros! ¡Méxica! ¡Bárbaros! ¡Méxica! ¡Bárbaros! ¡Méxica! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros! ¡A превocion que te quince! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ahí atrás! ¡Ábrelo ahí, chaval! ¡Ábrelos! ¡Eh! 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 ¡Ese es imonario! ¡Sabe que vive su mansión! ¡Pedito Margarón! ¡Pedito Margarón! ¡Peneto Margarón! ¡Sbollo! ¡Sbollo! ¡México! 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 Ciudad de México, quiero invitarlos a todos. Háganse para adelante. Vamos a hacer un pinche mochero. Vamos a mover la cabeza a todos. Con首先 preparados, ¿Vionos? ¡Me lo digo! 1, 2, 3, 4... Esto es Ciudad de México